Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de Stranded Deep Y en el día de hoy vamos a seguir con nuestra serie Y como ya os prometí en el capítulo anterior Vamos a hacer ya los cultivos Pero claro, como vamos un poco mal de soga Bueno, a ver, tenemos un poco aquí hojas fibrosas Pero la necesitamos un poco para los destiladores, ¿no? Destiladeros, destiladores, destiladores La necesitamos para eso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, bueno, lo principal aquí del juego Ahora, lo que necesitamos más sería más que la yuca o el aloe vera Bueno, el aloe vera no lo íbamos a sembrar, ¿no? Ah, lo tenemos aquí Más que la yuca Que, bueno, tenemos tres ya en nuestra isla, no está nada mal Y ahora vamos a ir a otra isla e intentaremos traer toda la que podamos También piedras, palos, todo lo que podamos ¿Palos? Sí, palos también Eh, también, eh, las patatas Pues me habéis dicho que se puede hacer combustible Pero eso ya es un poco lejano, ¿no? A ver, no mucho, pero un poco lejano sí que es lo del combustible Y también, pues, eh, comernoslas Pero comida tenemos Y el pipí, pues, chicos El pipí es importantísimo para sobrevivir Es fundamental, entonces Es lo que vamos a sembrar, ¿vale? Eh, ya se está haciendo de noche Así que vamos a sembrarlo rápido Necesitamos dos tablas para cada uno, ¿no? Así que vamos a sembrar dos de pipí Para tener, para tener Para tener, eh, un antídoto en los cultivos Listo para hacer, un antídoto listo para hacer, claro Vale, a ver Consumibles, historia Aquí, cultivo De madera, de tablones Vale, vamos a empezar a hacerlos por aquí, ¿no? Por aquí, así Yo creo que ahí está bien Y habrá que regarlos, claro Y otro por aquí A su lado Ahí está, y por aquí iremos haciendo más Recordad que tenemos que poner siete Aquí imagino que cabrán dos Y talamos estas palmeras Eh, bueno Iremos poniendo todo por aquí Ya lo iremos apañando, ¿no? Pero bueno Vamos a sembrar los dos de pipí Ya están sembrados Entonces Deberían empezar a crecer Y tener un antídoto O sea, tener Eh, pipí Suficiente para O sea, empezar a producir pipí Para antídotos Y no morir de picaduras Entonces, pues Eh, me dijisteis que se regaba Que se podía regar también Con Con el coco este ¿Sabéis lo que os digo? El El coco Recipiente de coco Entonces, lo que yo decía era Como Eh, me dijisteis que El Por cierto, muchísimas gracias Por todos los que me dais consejos, ¿vale? Eh Como el coco Solo Eh Puede llevar una ración Mientras que la cantimplora 3 Que no sale muy bien Llevar de una isla De una punta de la isla a otra El coco Eh Entonces, pues Bueno Como Tenemos dos cultivos Si lo vamos a hacer Por eso Hecho dos Y no Siete Como teníamos pensado ¿Sabéis? Pero vamos que si no Habríamos hecho todos los cultivos Luego ya tendremos Cantimplora Tenemos más materiales Para hacerlos Pero ahora tampoco Tampoco es que tengamos Muchos palos Para hacer más cultivos La verdad Vamos a ir llenando Por aquí Y ahora imagino Que se recogerá Del destilador, ¿no? Vale Quiero dejarlos regados Un poco regados Al menos Antes de irnos a dormir Agua ya Beberemos al despertarnos Y al despertarnos También vamos a ir A la A la A otra isla Yo había pensado No sé si esa que he señalado O otra Pero tenía pensado Ir a alguna Entonces, pues bueno Yo creo que con lo que Con que lo reguemos A la mitad Ya tiene Para ir creciendo un poco ¿Vale? Tampoco vamos a irnos Mucho a exploración Pero es que si lo llenamos A tope Vamos a Primero vamos a perder Mucho tiempo Y Y vamos a acabar Con todo el agua Que tenemos para nosotros Y nosotros también Necesitamos agua Para sobrevivir ¿Sabéis? Entonces, pues bueno Ahora Con Como está el pipi Aún creciendo Hay que tener un poco De cuidado Con Ahora Cuidado extremo Con no Que no nos pique nadie Porque Ahora si Nos pica alguien Hay que esperar Que crezca el pipi En lo que esperamos Nos morimos ¿Sabéis? Entonces Ahora hay que tener Mucho cuidado De hecho No es muy buena idea Irse de exploración Pero para no dejar El capítulo así A media ¿Sabéis? Entonces, pues bueno Vamos a dejarlo Ya os digo No sé a cuál isla ir Exactamente A una de rocas Yo creo que no Porque a esa de rocas Que fuimos Había No sé si encontramos Alguna serpiente Que casi nos muerde Encontramos Jabalíes Que atacaban Otros que no atacaban Pero otros que sí Y cangrejos Cangrejos gigantes Que también atacaban Entonces, pues No sé si es muy buena idea Ir a una con rocas Estas que no tienen rocas Pues parece que no hay Mucho peligro, ¿no? A ver Estos que pican Sí, pero nada más Entonces, pues bueno Mirad que bien iluminado Está eso A ver, pues a ver Vamos a regar, ¿no? Solo quedaría ahora uno Pues no podemos pasar ahora Pues vamos para allá Aquí Ah, mira Este ya Por esto os digo Me dijisteis que no llenase Las dos partes a la vez Pero es que es buenísimo Llenarlo Porque mirad Acabo de Coger dos trozos de agua Y ya se ha rellenado Entonces, a ver Voy a hacer un poco de caso Y no lo voy a llenar a tope Pero sí que un poco ¿Sabéis? Ahora ya lo organizamos Primero vamos a terminar De esto de regar A mí me encanta la música Standard Deep No sé mucho de este tipo de músicas Pero es que en los juegos Los complementa genial La verdad Los juegos La gente que hace los juegos Sabe muy bien poner música Y encima sin copyright Eso es muy importante Vale, pues nada A dormir, chicos Y vamos a guardar Porque luego se nos puede liar Y no queremos eso Qué bonito, eh Qué bonito Los amaneceres aquí Te lo vamos a la de agua Ahora ya bien Perfecto Esto está a tope Vamos a echar una aquí Solo una, ¿vale? Os hago un poco de caso Este, pues bueno Se llenará dos Sobrará una también, ¿vale? Entonces, pues ahora Comidita Necesitamos comida Yo creo que vamos a pelar ya El mero este Eh, tenemos ahí un palo Y una sardinita Con esto yo creo que tendremos Lo suficiente para Comer Vale, vamos a echar esto ¿Oís esa música que suena ahora? Bueno, ahora ya se ha parado Pues si nos acercamos Es que era la música De un tiburón Yo la conozco muy bien Porque siempre me suena Cuando viene un tiburón Vale, la azada Ya hemos hecho Todos los cultivos Vamos a dejarla por aquí El cuchillo El más gastado Lo dejamos aquí Para pelar Carne Carne Y nada Vamos a ir un poco A ver cómo van los cultivos ¿No? Cuanto al Nos ha picado un cangrejo La vida no baja, ¿verdad? Con un picotazo de un cangrejo A lo mejor nos pellizca un poco No creo que esté muy bien Que esté a la sombra Pero bueno Luego el sol Vendrá por Por aquí, ¿no? Como en todo Habrá momentos En los que dé el sol Otros que no dé Vale, voy a ir haciendo Ahí la miniatura Ahí está Cultivos En esta netdip Como en el farming Chicos Si es que no nos quitamos El farming de encima De hecho en Far Cry También Habían tractores Del farming No nos lo quitamos Vale, ¿qué hora es? Es pronto Son las 8 Perfecto Así que Una hora muy buena Para irse a hora de exploración Voy a ir preparando aquí La balsa Vamos a ver A cuál podríamos ir ¿Veis esa de ahí al fondo? Yo creo que no estaría mal Ir a esa Porque no es No hay serpientes Ni nada de eso ¿Sabéis? Es como la nuestra No es una de piedra Bueno, a ver Vamos a Venir aquí Vamos a traerla Que no se nos vaya aún Vamos a comer Aunque bueno Se habrá cocinado La pequeña La grande aún no Imagino Carne mediana No Ah, es mediana No sé cuánto tapará La mediana No sé cuántos Huecos Tapaba Ni cuánto tarda En cocinarse Tardará un poquito más A ver Nos quedan Tres y medio Para el final ¿Verdad? Por cierto Ahora que hay El sonido del agua Vamos a beber Vale Esto lo tenemos Mitad tú Mitad yo ¿Sabéis lo que os digo? Vale Pues nada Lo que os digo Vamos a ir a esa isla Por ahí Eso sí Vamos a ver A qué Qué coordenadas O sea Qué dirección Estaría Desde esa isla La nuestra Almacenamiento Vale Esa isla Está en Norte Justo norte Entonces en el sur ¿No? Hay que volver al sur 180 Ya se ha cocinado La carne Vale 180 Se vuelve En 180 Además Número redondo Así que perfecto Por si no sabéis Cómo me he guiado Pues La brújula Mira Ha tapado bastante Yo creo que Dos o así Ha tapado Vale La brújula Por ahí Indicaba Pues el norte O sea Cero Y Y en la parte De atrás Indicaba 180 Entonces así Es como me guío ¿No? Estamos Venga Y a ver Si no nos he encontrado Ningún tiburón Por cierto No me he llevado Las cajas Voy a ir rápido No se va a ir El barco No le da tiempo Voy a ir rápida Por las cajas ¿Qué hora es ya? Uy ya a las 10 Como no nos demos prisa Ya se nos acaba Bueno Siempre se puede dormir Sabéis Vale Una Yo creo que nos vamos a dejar Si para tener espacio Si para tener espacio Más que nada Porque no tenemos nada de espacio Si nos ponemos la mano Si podemos llevar esa última Pero necesitamos el remo Vale Pues nada Vamos para allá ¿No? Recordad chicos El viaje de vuelta Está en 180 Así que vamos para allá Aunque no se si dará tiempo A volver en el mismo vídeo Es que claro A lo mejor Si hiciésemos vídeos más largos Daba tiempo a más Pero tampoco podemos hacer aquí Vídeos súper largos Porque es que os aburrís Si no Os vais a aburrir Pues ya estamos de camino ¿No? Y ahora ahí Un poquito más a la derecha Del punto Está el barco militar Que saqueamos ¿O era ahí? ¿Era ahí chicos? ¿Verdad? Ah, esto es otra isla También plana Sí, o sea, plana Que no tiene rocas Ni nada por el estilo Ahí va Mirar ese barco Mirar ese barco Voy a dejar un momento Esto aquí Y por favor Que alguien mire Ese barco ¿Dónde está? ¿Esa es nuestra isla? Mirar eso ¡Pedazo de barco! Compararlo yo que sé Con Ese mismo Yo que sé Es que es enorme Pedazo de barco Bueno, bueno Increíble, eh Prismáticos Que no se nos caigan Como se nos caigan La hemos liado No Remo Venga Sigamos, eh Que si no No terminamos Pero bueno Ese barco Queda en la lista De cosas pendientes De que explorar, eh Eso tiene que tener Un Unos materiales Para Para poder seguir Construyendo La isla O la isla Como os digo Por seguir avanzando ¿No? Agua Comida Deben tener Una cantidad De materiales Y materiales Importantes Increíble, eh Es enorme Pero a lo mejor Hay enemigos No creo Es un juego de supervivencia A ver, enemigos Tiene que haber Pero No sé Cosas así Un poco Realistas Sabes No van a ir No van a ver Ahí soldados De plomo Ahí A dispararnos Es que mirad Mirad Lo grande Que es el mapa Estamos yendo A una isla Que se ve ya lejos Desde nuestra casa Y estamos Y ahí al fondo A la izquierda Hay otra Es increíble Bueno, ahí espero Que no haya serpientes Porque claro En ese Ese era el barco militar Yo creo Era ese Yo creo, ¿verdad? Sí Ahí En las rocas Había serpientes También tiene sentido Porque las serpientes Viven más en las rocas Y cosas así Había serpientes Había jabalíes Había de todo Había cangrejos gigantes Aquí espero que no Espero que no haya nada Serpientes no creo que haya Los jabalíes Y cangrejos Cangrejos gigantes A lo mejor sí, ¿eh? Porque en nuestra isla En nuestra isla No hay ningún enemigo Que también es un poco normal, ¿no? Porque imaginaros Aparecer Y ya tener ahí Un jabalí Persiguiendos Hasta la muerte Ahí está el barco Sí, es ese Es el barco No se ve muy bien Pero sí que es grande Es muy grande No tanto como el que hemos visto Ahí a la izquierda Pero sí que es grande Oye, es grande La isla Es grande Decimos de la nuestra Pero esta no está nada mal A lo mejor nos tenemos que quedar aquí Hasta el siguiente capítulo Pero me gustaría conseguir Piedras Para poder seguir Haciendo cosas con piedras Y todo eso También Hojas fibrosas Para hacer mucha soga ¿Sabéis para qué? Para luego ir Ahí otra vez Que teníamos un montón de materiales Y empezar a hacer el barco Y ya Y bueno Palos No sé si necesitaremos muchos Algunos cogeremos ¿Sabéis? Pero no sé cuánto podemos llegar a necesitar De palos Ya vamos viendo ¿No? Tenemos aquí También tenemos barcos ¿Eh? Que saquear Que no haya nada Que pisar En este barco no hay nada Tengo que refrescarme Vamos a venirnos ya para acá El bote Que se nos va Que se nos va el bote Vale, tela Estoy viendo que ya hay tela aquí De primeras Ya sé Ah, claro Vale, chicos Vamos a darle ya A soltar cosas Se nos hace de noche No, son las dos Que hacía yo Vale, pues nada Vamos a explorar ese barco Lo primero No parece que haya Nada que pisar Y tampoco quiero abrir Eh, está lloviendo Perfecto Para los cultivos Perfecto Bien, se ve el barco Desde aquí Vamos ya a coger cosas ¿Eh? Vamos a recolectar ya rocas Todo lo que encontremos Vamos a ir con el H en la mano Mejor Pipi Más pipi Vale, lo tenemos sembrado Pero aún así Muy importante tener Porque si nos tenemos que esperar A que crezca Si nos envenenamos Si tenemos que esperar A que crezca Morimos La verdad Dale ahí bien A la hoja fibrosa Vale, veo por ahí yuca Primero yo creo que vamos a centrarnos En explorar Los alrededores Para piedra Vale Por ahí yo no me meto Que ya sabéis Luego pasa lo que pasa Y te pica Un bicho de esos Vale, más piedra por aquí Menos mal que nos hemos traído Las cajas Porque la verdad Si tenemos que traer Todo eso Encima no traemos casi nada Tendríamos que hacer un viaje Para cada material Pues Porque me lo habéis dicho Porque si no Si no No lo hacía Supongo que son trucos Que iréis aprendiendo Con el tiempo Y ahora me lo estáis diciendo A mí Lo agradezco un montón Un cangrejo Parece que no hay Enemigos hostiles Por aquí, ¿verdad? A ver, sí El cangrejo Pero el cangrejo ¿Qué nos hace? Un clic Un pinchacito Oye, hay más pipí aquí En serio Esto está lleno de pipí Lo voy a coger todo, ¿eh? Todo lo que sea pipí Lo voy a coger ¿Vale? Más tela Tela importante, chicos Tela nunca es suficiente Bueno, habrá en algún momento Que sí Bueno, ya hemos dado una vuelta Hemos recolectado las piedras ¿Cuántas piedras hemos conseguido? Oye, nada mal, ¿eh? Diez Diez piedras ¿Vale? Vamos a dejar por aquí Más cosas Como puede ser El pipí La tela Y las Chapas ¿Vale? Y... Servirá Mira, por aquí Un montón de palmera Joven, ¿eh? Parece que hemos elegido Bien la isla, ¿eh? Vale, a ver si es posible En el siguiente capítulo Podemos empezar Y hacer el barco Y entonces ya sí que sí Sería difícil morir, ¿eh? Sería un poco difícil Ya tenemos Antídotos Tenemos Eh... Comida Tenemos agua Encima, por si Por alguna extraña razón Eh... Dejamos de tener agua O comida Tenemos Cuatro raciones Tenemos una lata de alubias Eh... Hojas fibrosas He leído por aquí ¿Sí? Ahí está Más hojas ¿Vale? Es que se esconden por ahí Por el... ¿Cómo os digo? Por los arbustos Vale, eh... Aloe vera que no vamos a coger Por razones obvias Aunque bueno Aloe vera yo nunca Nunca he sabido Si es al final Una marca O un tipo de planta Yo creo que es un tipo de planta ¿No? Pero... Pero vamos Estos son cosas Que se aprenden Por los videojuegos, ¿eh? Porque a lo mejor A ver, a lo mejor Me estoy equivocando Y es la marca, sí Pero hay cosas Que te sacan de dudas O que más o menos Te guían ¿Sabéis? Bien Palos Aquí veo yo Que es la zona De los palos Je Vale Voy a atalar también esto Luego, chicos No os preocupéis Que si hay que... Si hay que soltar algo Lo primero que soltamos Son los palos Pero por ahora Vamos a llevar Todos los que podamos Claro Está subiendo la marea Iba a cruzar Pero Como no veo nada Yuka Esa ya la hemos recolectado Es verdad Me está pareciendo raro Digo ¿Y eso cómo está así quitado? Sí, ya la habíamos quitado Vale Por aquí estoy viendo Más yuka Si no me equivoco Vale Yuka Más yuka ¿Dónde puede haber más Por aquí? Aquí Y hojas fibrosas Aquí Perfecto La balsa la tenemos ¿Verdad? Oye Ahora que ha subido la marea No se habrá ido No, está ahí Vale Bien Vale A ver Llegamos bien de yuka Pero si podemos encontrar algo más Vamos a cogerlo Esto es una planta, ¿verdad? Frutal Pero no Parece que hoy No tiene fruta Vale Parece que no hay nada más De aquí De esos materiales Árbol Vale Vamos ya a dejar cosas en el En la balsa Porque estoy dando vueltas Al final Para no encontrar nada Aquí todas las piedras Todo esto Voy a dejar aquí Ya bien de yuka Y mirad Cuántos palos Cuántos palos Qué cantidad de palos, eh Pues vamos a conseguir más, eh Vamos a conseguir más No os preocupéis Que vamos a atar ahora mismo palos Como si llenamos todo de palos Mirad qué fácil es conseguir palos Todos los palos posibles Ahí está Al final esto Nos mejora Pues los materiales Que tenemos, ¿no? Y la recolección Así que Perfecto Y palos Parece ser que hay cosas Que requieren muchos palos Así que vamos a coger muchos A lo mejor ahora Diréis ¿Y para qué quieres tanto palo? Si no lo vas a usar Pero ¿Y cuando Cuando lo usemos? Yo creo que ya está todo ¿Verdad? Si, ya podemos irnos Yo creo que ya podemos irnos a casa En 180, eh En 180 Vale, aquí cabe un poco más de yuca O sea, de palos Por aquí ya dejamos Tres Sobran dos Vale, traemos buen material, eh A casa Por aquí Yo recuerdo que no había nada Así que vamos a pisar libremente Lo primero A ver Casa, ¿por dónde está? Norte, aquí atrás Sur, por ahí Por ahí debe de estar nuestra casa, ¿vale? Vale, ahora Lo que me va a dar miedo Va a ser sacar esto de aquí Vale Primero Sin que no nos muerda ningún tiburón Y sin que nos pique nada Eso me da miedo Vale Vale, estamos ¿Para dónde era? ¿Era para allá? Vamos a volverlo a comprobar Para allá De hecho, creo que Una silueta Muy pequeña Que no alcanzaréis Ni vosotros a verla Pues Nos hemos visto hoy En tercera persona, ¿no? Muy raro Muy raro ¿O era por ahí? ¿Por dónde era, chicos? Así nos vamos a perder Vale A la izquierda ahí Está el barco militar Así que tiene que estar Por aquí La isla Hay que guiarse De alguna forma, chicos Así que nada Vamos ya a volver a casa Y como unos campeones Volvemos Y nos coronamos En casa Con todo ya conseguido Tenemos mucho pipi Mucha tela Muchos palos Muchas piedras Mucha yuca Tenemos de todo, chicos Lo hemos conseguido todo Incluso dos chapas Así que Perfecto todo Y cultivos, claro Que habrán crecido con O sea, habrán Se habrán regado Con la lluvia ¿Está lloviendo o no? Creo que no Pero es que Este nubarrón Pues nada, chicos Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Objetivo Cumplido El siguiente capítulo Iremos al barco militar Y os acordáis Que teníamos ahí Un montón de neumáticos De toneles De bollas Pues con todo Lo que hemos conseguido Ahora de yuca Vamos a hacer Mucha soga Y vamos a ir ahí A hacer el barco ¿Vale? También vamos a necesitar Materiales para hacer La vela Así que mañana Iremos ahí Con todo ya preparado Con cajas Así con todo Lo bueno es que saquear No vamos a tener que saquear Nada Porque está todo saqueado Solamente es ir A por los toneles A por los neumáticos Y a por esas cosas Además que recuerdo También va a haber Que entrar dentro del barco Porque muchos De los neumáticos Y toneles Los teníamos ahí dentro Nada, será romperlo Con el martillo Y salir Salir con la creación Ahí Preparada Para unirlo al barco ¿No? Aunque bueno Parece fácil Pero luego se nos puede complicar Como todo en Standard Deep Al final Pero bueno chicos Otro capítulo más Sobreviviendo Otro capítulo más Que hemos sobrevivido Y esta sí Parece nuestra casa ¿Verdad? Está ahí El 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 mástil Está ahí El El contenedor Ahí hay un pequeño Marquillo A la izquierda Vamos Que pinta tiene ¿Verdad? Ah Se veía el barco Este grande Desde casa Puede ser ¿Eh? Puede ser Mirad ¿Escucháis la música? Eso es de que viene Un tiburón Os lo digo Por experiencia ¿Eh? Me callo Para que la Para que la Escuchéis Vamos ya A embarcar A desembarcar Aquí Oye Esta es nuestra Isla ¿Verdad? Sí Ahí veo Los cultivos Sí En nuestra Isla En nuestra Isla Mirad el tiburón Miradlo No sé Si lo Apreciaréis Pero Sale ahí Su silueta Está ahí Nadando Vale Vale a ver Vamos a intentar Traerlo por aquí Sin picarnos Con nada Ahí A la arena Uy 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 Lo que casi Pisamos Lo que casi Pisamos Vale Vamos Vamos a tenerlo En cuenta En cuenta Para otro momento Que cojamos el barco Mirad Sí En nuestra casa Qué bonito Todo Vamos a dormir Lo primero Tengo que encontrar Agua Aquí tienes Toda la que necesites Y más Venga Bueno Vamos a dejar Todo aquí Vamos a coger Solo la yuca Vale ahí Y vamos a coger La yuca Como ya os he dicho Este es el pipi Vale Solo esto Lo demás Ya lo ordenamos En el siguiente capítulo Yuca no Hojas fibrosas Se llama Está mitad Mitad Y uno más Vale Mitad Y uno más Esto como está Mitad Y uno más Perfecto Eso es Vale Perfecto Chicos Esto lo dejamos aquí Mira todo lo que tenemos Todo lo que tenemos Increíble Increíble Y todo lo que nos queda ahí Por recoger Mira ya ha crecido Nuestra yuca Todo Todas las palmeras jóvenes Vale Y vamos a ver El cultivo Se nos ha colado aquí Un cangrejo Vale Esto ya lo ordenamos Mañana chicos Mañana tenemos que Ordenar todo esto Vale También tenemos que Hacer la soga Bueno Recolectar también Todo esto Recolectar toda la isla Ordenar lo que tenemos Hacer soga Y pirarnos Hacer el barco Vale Pues mira Ya va creciendo El pipi Ya va creciendo Ha bajado Un poco El regado Pero bueno Está bien Así que nada chicos Ya que se me hace largo El vídeo Voy a despedirme Por aquí Porque Bueno Comida Comida necesitamos Y un montón Un montón Ay ¿Quieres acabar como eso? Pues no me vuelvas a picar Bueno chicos Yo ya me voy a ir Despedirme por aquí Espero que os haya gustado Eso sí Y darle like Suscribiros Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y disfrutarlo Pues soy todos Y nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!